Hola gente, bienvenidos a AcuSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, vamos a por esos 65.000 suscriptores Suscríbete si no estás suscrito, que te lo agradeceré un montón Así va la fecha número 4 de la Liga Pro El campeonato ecuatoriano se sigue disputando y nos está arrojando interesantes resultados Universidad Católica 2, Independiente del Valle 3 Liga de Quito 6, Gualaseo 1 Libertad 2, Aucas 2 Barcelona 1, Muchugruna 0 Delfín 3, Emelec 2 Técnico Universitario 3, Deportivo Cuenca 0 Cumbaya 2, El Nacional 0 Y el día de hoy para cerrar la jornada Orense vs Guayaquil City se verán las caras 19 horas Esto en cuanto a una nueva fecha de la Liga Pro Recordemos que la semana que está por empezar viene con torneos internacionales Vuelve la Copa Libertadores y esperemos que les vaya muy bien a los equipos ecuatorianos Joanner Chávez campeón en Brasil Joanner Chávez brindó una asistencia durante la victoria del Bahía 3 a 0 Con la cual se coronó campeón del campeonato bahiiano El lateral ecuatoriano salió al minuto 78 Mientras que se retiraba del encuentro recibió varias ovaciones por parte de los fans del club Y dio la vuelta olímpica del torneo estadual de la mano de Renato Paiva Un viejo conocido para el fútbol ecuatoriano Quien quedó campeón con el Independiente del Valle Señores y señoras, primer título para Joanner Chávez en Brasil Se consagra campeón del campeonato bahiiano Donde fue titular y jugó hasta el minuto 78 Incluso fue determinante ya que aportó con una asistencia Su equipo es campeón, su equipo goleó en la final Y Joanner Chávez sigue siendo importante Recordemos que el ecuatoriano ya se ha ganado la titularidad Ha brindado varias asistencias e incluso ha marcado gol Suma su primer título en el fútbol brasileño Que gran noticia para Joanner Chávez Está viviendo un gran presente Y a seguir así, salud campeón Que pueda festejar este gran título Y que disfrute Esperemos que siga de gran forma Y que siga viviendo un gran presente Vamos con todo a Joanner Chávez Felicidades por el campeonato Echner Valencia marcó Pero la hinchada lo abuchó Echner Valencia sigue sumando goles en Turquía El delantero tricolor volvió a anotar Esta vez lo hizo de penal ante el Besiktas En un duelo clave en el fútbol turco Lamentablemente su equipo cayó vencido 2-4 ¿Y por qué Echner Valencia salió abucheado? El primer gol de Echner Valencia fue de penal Y nuevamente el Fenerbahce tuvo otro penal Que con esto ya podría haber ampliado la ventaja En el marcador a 2-0 Echner Valencia tomó la responsabilidad Y lamentablemente lo falló No sucedió ese 2-0 Y se mantuvo en el 1-0 Después sufrieron el partido Y lo terminaron perdiendo 2-4 La fanaticada del Fenerbahce Se enojó bastante por esta derrota Y empezaron a buscar culpables Entre ellos Echner Valencia El delantero salió abucheado Después de haber fallado el penal Que pudo haber sido el 2-0 en ese momento Pero bueno También criticarle a un delantero Que de 10 penales te fallará uno Que es altísima su efectividad Y que es tu máximo goleador Máximo goleador del equipo Máximo goleador de la liga Realmente creo que no viene para nada al caso Entiendo que te estás enfrentando A tu máximo rival Es un clásico Era un duelo clave en la liga de Turquía Aún así no creo que puedas abuchear Por un partido Por un penal Después de tantas alegrías que te ha dado Porque somos humanos Podemos fallar Y por eso mismo Echarle la culpa A Echner Valencia Lástima El ecuatoriano No la pasó muy bien El día de hoy En este clásico Versus el Besiktas Pese a haber marcado uno de los goles Lamentablemente la fanaticada Se la cargó contra él Por haber fallado un penal ¿Qué opinas de toda esta situación? Y otro que no la pasó bien Pero ahora en España Fue Gonzalo Plata Con Gonzalo Plata titular Y en cancha hasta el minuto 70 El Real Valladolid Fue goleado 6 a 0 A manos del Real Madrid En el Santiago Bernabéu El ecuatoriano No pudo destacar Pero aún así Creemos que fue De lo más destacable De su equipo Por sus estadísticas Ya que fue El número 1 En pases claves Con 4 Y el número 1 En duelos terrestres ganados 4 de 11 Una lástima Lo que le sucedió El día de hoy Al Real Valladolid Pero es que todo el equipo Jugó mal La defensa del Valladolid Estuvo de llorar Y es que el Madrid Le clava 6 Entiendo que te estás Enfrentando A uno de los más grandes Del mundo A un equipo actual Campeón de Champions Y que siempre compite En el Bernabéu Es un escenario complicado Y el Real Valladolid Está coqueteando Con el descenso Por ese lado Se entiende Pero aún así Que te clave en 6 Pues si preocupa bastante Gonzalo Plata Se mantiene Como titular Pero poco y nada Pudo hacer En el día de hoy Para su equipo El Real Valladolid 6 a 0 Del Real Madrid Al Real Valladolid Con un Gonzalo Plata Titular Y en cancha Hasta el minuto 70 Una fea situación Que vive El equipo Puzel en España Que si ya estaban Complicados Ahora se siguen Complicando No solo por la derrota Sino por el gol Diferencia Que sabemos Que es muy importante Sobre todo En estas situaciones Cuando tu equipo Cuando tu equipo Está coqueteando Con el descenso Yo creo Que se deben Poner las pilas Esperemos Que reencuentren La senda De las victorias Que puedan Mantener El primer objetivo Que es Mantener la categoría Y ojalá Que Gonzalo Plata Pueda ser protagonista Con su equipo Éxitos Tanto para el Real Valladolid Como para el tricolor Gonzalito Plata Es un hecho Kendri Páez Ya es jugador Del Chelsea Así lo confirma Fabrizio Romano Quien ya ha dado El Here We Go Kendri Páez La joven estrella De Independiente Del Valle Que actualmente Está destacando En el Sudamericano Sub-17 Ya tiene nuevo equipo Pero cuando cumpla 18 años El reconocido periodista Fabrizio Romano Da por hecho Su fichaje Con los Blues Y hasta ya dio Una cifra Esto fue lo que publica Este tan reconocido Periodista Con una efectividad Altísima A la hora De dar fichajes Chelsea firmará Al niño prodigio Ecuatoriano Kendri Páez De Independiente Del Valle Como se reveló En exclusiva En febrero Nacido en el 2007 Kendri se unirá Cuando cumpla 18 años El acuerdo Se firmará pronto El paquete Podría alcanzar Una tarifa De 20 millones De euros Complementos De la parte Principal Here We Go Aquí vamos Esa es la frase Característica De Fabrizio Romano Cuando ya es un hecho Cuando ya lo confirma Solo faltaría Que lo confirme Su propio equipo Pero esto ya parecía Un secreto a voces Ya que distintos Periodistas Tanto ecuatorianos Como periodistas Reconocidos A nivel mundial También lo venían Dando por hecho Solo faltaba Fabrizio Romano Fabrizio Romano Lo acaba de confirmar Alrededor de 20 millones Por Kendri Páez Que el acuerdo Se firmará pronto Y que el futbolista Será nuevo refuerzo Del Chelsea Y por si eso No fuera suficiente Luego Nuevamente Hizo eco De esta noticia Y esto fue Lo que publicó Fabrizio Romano No hay dudas Desde aquella noticia Del 23 de febrero Kendri Páez Se convertirá En jugador Del Chelsea O sea Lo confirma Y lo reconfirma Creo que ya Poco y nada Se puede hacer acá Incluso el propio Directivo de Independiente Del Valle Había mencionado Que están cerca De llegar a un acuerdo Con un equipo No quiso mencionar El equipo Pero todos sabíamos Que era el Chelsea Ya Fabrizio Romano Sigue revelando Más detalles Y el ecuatoriano Ya tiene todo listo Para migrar Al futbol De la Premier League Eso sí Hasta que cumpla 18 años Que será En dos años más ¿Por qué? Porque el siguiente mes Kendri Páez Cumple 16 años de edad Y 16 más 2 18 Entonces Cuando ya cumpla La mayoría de edad Se podrá integrar A uno de los Grandes equipos Que tiene el mundo Como es el Chelsea De la Premier League ¿Qué opinas De toda esta situación? ¿Crees que Chelsea Es un gran destino Para el ecuatoriano? Fabrizio Romano Ha dado el here we go Y poco y nada Se puede hacer Felicidades A Kendri Páez Y que le vaya muy bien En el elenco blue Espero que te haya gustado El video ¿Qué opinas De todas las noticias? Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego